Aquí estamos en Blender 7.6B. No es importante la versión que tienes porque vamos a estar mirando color, corrección de color y balance de color. Y vamos a ir directamente al editor de nodos. Activa la escena, usar nodos y el backdrop y no vamos a necesitar el nodo de 3D. Vamos a arrastrar esta ventana, bajarlo un poquito para que pueda tener un visor y cambiarlo a un editor de imágenes UV dándole render, pero no tenemos nada porque no tenemos nada conectado. Y vamos a iniciar con un input de una imagen y vamos a ir y seleccionar uno. Y aquí tenemos unas barras de colores y enchufamos lo aquí para ver lo que tenemos. También voy a ponerlo en 100% el tamaño, darle render y a ver. Y ahí tenemos las barras de color, algún color con que trabajar. Aquí tenemos blanco puro, blanco negro y los colores todo en medio. Verde perfecto, azul y rojo perfecto y todos los demás colores en medio de ellos. Cuando tenemos un editor de imágenes de UV a través de la salida del compuesto, si activamos el plus aquí, logramos tener un sidebar y ahí es donde tenemos los scopes. los gráficos de esto. Estos son muy útiles porque puedes ver exactamente lo que está pasando en el video y no tienes que confiar que tu monitor está calibrado bien o confiar en tu ojo. Estos son más objetivo y no subjetivo. En el histogram aquí arriba te da toda la representación de todos los colores. Aquí son los verdes, azules y rojos y el canal alfa. Pero por ahorita no vamos a necesitar este. Quizás en el futuro, pero ahorita no. Pero lo que queremos ver ahorita es el monitor del Waveform. Y este monitor es la representación de todo lo que es el brillo. Luminance. Arriba es donde el brillo es 100% y abajo es donde es 0, donde no hay brillo ninguna. Y puedes ver cada color tiene una intensidad diferente dependiendo en cuánta luma cada color tiene. Y debajo de esto tenemos el vectorscope. Este es un monitor para ver el color. Donde el Waveform Monitor es la representación de luma, el brillo. El vectorscope es la representación de color. Y puedes ver aquí tenemos una cantidad de círculos. En el centro tenemos negro. Y más hacia afuera, más es la saturación del color. También tenemos unos cajitas. Y puedes ver a través, por resultado de las barras de color. Y ese representa donde los colores que están en las barras de colores, donde ellas se sientan cuando las cosas están calibrados bien. Aquí arriba tenemos los rojos. Aquí abajo son los verdes y por ese lado son los azules. Y puedes ver los puntos que representan los colores están perfectamente sentados en el centro de las cajitas. Ese significa que la saturación está perfecto. También el ángulo del color está perfecto y todo está bien. Negro está en el centro y Full está afuera. Y los otros puntos que no están en las cajas son los colores que son una mezcla de los otros tres colores. Bueno, la próxima cosa que vamos a ver es ver otro cuadro que no son barras de color. Un cuadro normal y corriente. Navegar para encontrar una imagen para que podemos verlo por los los scopes. Y puedes ver aquí en el Waveform Monitor que los blancos aquí el nivel de luma es un poquito bajito, pero el negro está sentado más o menos en la posición correcta. Y hay un buen bloque de grises distribuido en el medio. Ese significa que podemos hacer un balance de color para subir los brillos un poco para que está en su nivel correcta. Y aquí tenemos la representación del color y tenemos bastantes verdes por aquí y un poco amarillos y naranjas. Y ese obviamente es cierto, pero tampoco tenemos muchos azules y púrpuras y colores de este lado. Y el nivel de saturación está bueno. Más o menos un poquito bajito, pero realmente por lo que es está bien. A ver qué podemos hacer para corregir o cambiar esto. En una corrección de color tenemos una colección de herramientas que podemos usar. En el menú de Add y color tenemos estos. Tenemos el Mix, Alpha Over y Invert para mezclar las cosas juntos y invertir los colores. Estos no afectan el color en sí, menos en la mezclador, pero se juntan o mezclan los colores. El Time Map y Z Combined es para 3D, entonces no vamos a usar estos. Pero la primera que podemos ver es el brillo y contraste. Eso probablemente es lo más simple de todos ellos y podemos meterlo en la línea. Todo lo que tiene el nodo también está en este panel aquí al lado que podemos abrir con ese plus aquí. Y mirando los Scopes. Si aumentamos el brillo, no mucho va a pasar a los colores, pero por supuesto va a afectar el brillo del cuadro. Entonces si miramos el cuadro puedes ver que todos los negros han puesto un poco gris y todos los blancos más o menos han quedado donde están. Eso significa que hemos subido los negros. Y si hacemos un número negativo, ese va a bajar los negros hasta que salen del monitor. Entonces estamos ajustando los negros cuando cambiamos el brillo. Devolvemoslo a 1 y el contraste es la diferencia o la distancia entre el blanco y el negro, el gradiente entre los dos. Y ajustando el contraste, sube y baja los negros para ajustar la distancia entre el punto más blanco y el punto más negro. Entonces para cambiar la distancia del gradiente entre blanco y negro, lo haces ajustando el negro. Este es el brillo y contraste. Borramos esto y la próxima que vamos a ver es hue, saturación y valor, value. Y cuando lo conectamos tenemos tres parámetros y con sus valores. Y si estamos pendiente de los scopes, puedes ver que el hue significa el color. Y puedes ver estos colores aquí representado en el vectorscope. Si subo el slider del hue, vamos a cambiar el ángulo del color. La composición de los colores más o menos queda igual, pero rotan alrededor del ángulo de los colores. Tal como en el Fast Color Corrector en Adobe Premiere tiene un anillo alrededor de los colores para girar el ángulo. Entonces puedes cambiar el ángulo, la posición de los colores en la rueda de color. Y esto es el Hue Angle. La saturación. Si subimos o bajamos el slider, entonces vamos a ajustar cuánto de vibrante o intenso son los colores. Entonces puedes ver que aumentaron mucho más, aunque no son excesivos, pero son bastante fuertes de todos modos. Y si vamos en negativos, este va a moverlo hacia el centro, hasta los negros, quitando la intensidad del color. Entonces puedes ver la saturación con el vectorscope. Ahora Value. Ese no va a afectar mucho el color, pero afecta más la luma o el brillo. Y así puedes ver los resultados en el Waveform Monitor. Y si vamos hacia los negativos, ese va a bajar los brillos, tal como tú puedes ver aquí. Como puedes ver, lo ha bajado y así puedes ajustar los brillos dejando los negros donde están. Tal como el nodo de brillos y contraste ajustó los negros, este Value ajuste los blancos. El brillo o luma. Entonces puedes jugar con esos tres para asegurarte que los blancos son blancos, los negros son negros y los grises están bien en el centro. Y puedes cambiar la saturación y también el ángulo del Hue también. Entonces ese es el nodo de Hue, Situation y Value. El próximo nodo para ver en tu colección de herramientas es el nodo de Color Correction. La diferencia entre corrección de color y balance de color. Corrección de color está ajustando los blancos, negros y grises y tiene muy poco que ver realmente con el color. Menos este parámetro aquí que es una repetición de los otros nodos que es el ajuste de saturación. Podemos trabajar solo el canal rojo, azul o verde o puedes trabajarlo todos juntos. Y tal como el nodo de Hue, Saturation, Value, ese cambia la saturación. Y el contraste va a ser lo mismo que el nodo de brillo y contraste. Pero la diferencia con ese nodo es que tenemos la posibilidad de cambiar tres parámetros, el Gain, Gama y Lift. Gama tiene que ver con todos los colores medianos. Gain tiene que ver con los brillos. Y Lift tiene que ver con las sombras. Entonces puedes cambiar estos individualmente, brillos, medios y sombras, de cada uno de los tres. Entonces tienes nueve posibilidades para ajustar el Wave Form. Por ejemplo, si subimos el Gama, van a subir los grises o los medios, dejando el blanco y los negros en su sitio. Y el contrario, si bajamos a ellos, vas a ver, toda la luma en el medio, bajan dejando los blancos y los negros en su sitio como antes. Uno justo está en el centro. Gain son los brillos. Entonces los blancos arriba van a subir o bajar. Entonces si hago 1.2, los blancos van a subirse. Entonces podemos subirlo hasta el punto donde necesitamos. En este caso, para que los blancos están a 100%, los negros donde estaban y los grises en el medio. Entonces nuestro balance de color ya está hecho. Todo está balanceado bien. Pero los negros están bien. Pero si queremos ajustarlos, de todos modos podemos ajustar esta parte acá. Y si lo hacemos un poquito más que 0, un poquito como 0.7 o algo así, este va a subir los negros. Entonces si quisimos ajustar los negros, podemos hacerlo ahí. Ahí en el lift. Y si queremos bajarlo, obviamente en el mismo lugar es bajar los números. Pero creo que en este toma los negros están buenas. Entonces vamos a volverlos a 0. Pero los blancos necesitaron un poquito de ajuste. Pero ahí los blancos están bien. Los negros, los grises también. Y esa es la corrección de color. O sea, la corrección de luma. El color, como das cuenta, no está tan buena. Es todo anaranjado y un poco de melocotón. Y bueno, si miramos aquí abajo, podemos bajar un poquito la saturación. Quizás a 0.8. Se lavó un poquito, pero también puedes jugar un poco con eso. Bueno, de todos modos voy a devolverlo a uno. Y la próxima que vamos a ver es uno que realmente está lidiando con el color. Y esto es lo que se llama color balancing o balance de color. Porque vamos a balancear los colores en la imagen. El próximo nodo que vamos a ver es el color balance node o el nodo de balance de color. Y como das cuenta, tiene tres ruedas de color para ajustar el color. Vamos a enchufarlo ahí y al compositor y a ver qué información nos va a dar. Realmente no ha cambiado mucho. Es casi lo mismo. Bueno, tal como el nodo de corrección de color, tenemos un poco de repetición de funciones. En esos sliders grises aquí, tenemos la misma habilidad de ajustar los blancos y negros. Podemos subirlos o bajarlos subiendo o bajando los sliders aquí. Para afectar, tal como en el nodo de corrección de color. Lift son las sombras, gamma son los medios y gain son los brillos. Entonces, levanté los negros en el lift, los cuales son las sombras. Entonces, subí los negros. Puedo ir al parámetro del gain para ajustar mis brillos. Y quizás quiero bajar los brillos, bajándolos, o el contrario, puedo subirlos un poquito. Haciendo una corrección de color rápidamente y rudimentariamente desde este nodo. Y ese le sube un poco más que la escala me da. Y si quiero ajustar los grises, los blancos quedan lo mismo, los negros quedan lo mismo y los medios cambian. Arriba o abajo. Aquí, individualmente con estos, podemos darle clic en la cajita de cada uno. Y puedes ver que ellos, los colores mueven parejamente. Porque cuando todos son igualitos, ese es un ajuste de grises y no de colores individuales. Entonces, podemos devolverlos al gris normal, ponerlo todo en el centro. Uno aquí, rojo uno en el canal rojo y uno en el azul. Y ese nos devuelve al gris medio en todo. Cuando lo subes o bajas a estos numéricamente, tienes que hacer todos los números lo mismo. Pero, como este es un nodo de balance de color, podemos escoger. En esta rueda aquí, podemos escoger diferentes valores de rojo, verde, azul. Para lograr diferentes colores en las sombras medios y los brillos. Y puedes ver, en ese caso, todos los verdes en las sombras ya cambiaron. Y los medios, podemos convertirlo en todo azuloso. Y puedes ver esos cambios reflejados en el vectorscope. Con todos esos verdes aquí abajo. Y podemos de pronto cambiar los brillos a algo rosada. Ahí lo tenemos. Entonces, puede jugar un poco con las sombras medios y brillos en su color. O, además, que en su luma. Usando los sliders o la cajita con números para ser más preciso. Bueno, borramos este y la próxima que vamos a seleccionar el nodo de. El nodo de corrección de Hue. Hue correct. Ups. ¿Dónde se fue? Perdón. Y cuando conectamos eso, puedes ver en el grafo acá, esos punticos. Esos son para que tú puedes seleccionar cualquier hue o un rango de hues. Y para el cuadro, tú puedes subir o bajar esos hues individualmente. Por ejemplo, subí los verdes y ellos ya subieron bastante. Aún escogí un poco más como los amarillos que los verdes. Pero puedo ajustarlo con estos puntos acá. Y puedes ver el cambio más aquí abajo. Y ahí estamos. Y la reversa. Podemos quitar un color también. Si quieres solamente seleccionar el verde y desaparecerlo. Ellos van a disminuirse. Y puedes ver en el cuadro ahí. Casi todo el pasto se desapareció. No. Entonces puedes ser muy selectivo en los colores que subes o bajas. Y como tienes varios puntos para hacer en el grafo, ya puedes jugar bastante. Quitando y poniendo diferentes colores a la vez. Entonces puedes jugar con este. Y la próxima que vamos a ver es el color. Las curvas de RGB. También gamma. El nodo de gamma es solamente gamma. Los medios. Los colores medios grises. Y las curvas de RGB nos da habilidad de ajustar mayormente la luma. Pero puedes escoger si lo ajustas solamente el canal rojo, verde, azul o todos juntos. En el grafo acá tiene los oscuros en una esquina y los brillos en la otra esquina. Y los grises en el centro obviamente. Y eso no va a cambiar el color mucho a menos que trabajas los canales individualmente. Y si pongo un punto en el centro y lo subo, todos los grises van a subir. Y los blancos y negros quedan igualito lo mismo. Y si los bajas obviamente va a ser el opuesto. Lo mismo. Si seleccionamos ese punto y lo usamos ese X para desaparecerlo. Para resetearlo. Y como esta esquina son los negros, podemos hacer una corrección de color. O sea, ajustar la luma tomando este punto y arrastrándolo. Y subirlo por la pared del grafo. Y este va a subir los niveles de negro. Entonces puedes hacer un ajuste rápidamente de negros. O arrastrarlo por el fondo del grafo acá. Y ese va a bajarlo por todos los niveles. Y si tomamos el punto en la otra esquina que son los blancos. Y arrastrarlo. Y arrastrarlo arriba aquí. Esa es una manera de ajustar o subir los brillos rápidamente. Para que tienes tus brillos mucho más arriba. Y si lo jalas por la pared bajándolos. También va a bajar los niveles de los brillos en el Waveform Monitor. Entonces esa es una forma rápida para hacer una corrección de color. Blancos, negros y grises. Pero una forma aún más rápida es ir a este botón aquí. Black Levels. Dale click y escoger la gotera. Y vaya a la imagen y escoger un punto que debe ser negro. Pero en este caso creo que escogí algo de verde. Y básicamente hacer lo mismo con el blanco. Esa es una manera súper rápida. Como el Quick Pick en Premiere. Para tener una corrección de color súper rápida. Bueno, ahora que pasa si tenemos un color raro en los grises. Tenemos los blancos bien y los negros bien. Pero que pasa con los grises. Que pasa si tenemos por ejemplo los grises coloreado. Por ejemplo un verdecito o algo así. Podemos colocar un nodo que es color mezclador. Mixer. Y se lo colocamos en la línea. Y también si escogemos un Add. Output. Viewer. Y conectamos nuestra imagen al visor. El Viewer. Podemos verlo en la ventana. Y con la letra, la tecla V. Podemos hacer zoom out o disminuirlo un poco. Distanciarnos. Y en esta cajita. En el nodo del mezclador. Dale click. Puedes usar la goterita para escoger un color que te parecía gris. Y cambiar el modo de mezclar del mezclador a dividir. Divide. Y básicamente el mezclador va a dividir cada color en la imagen por este color. Pero si tienes una situación donde tienes un color que no quieres en la imagen. Por ejemplo si tienes un color raro en el cielo. Aquí tu puedes escoger con la goterita ese color. A ver que color escogió. Y en este caso básicamente escogió casi blanco. Pero si tuvimos una situación donde escogió o tuvieras un color un poco raro como verdosa o algo así. Este va a dividir cada pixel en la imagen por este verde. Y así cancelarlo. O por lo menos subir los otros colores para que aparentemente se cancela. Y de todos modos cambia el color para básicamente desaparecer ese verde que quisiste. Y mirámoslo un poco en el vector scope. A ver. Y esto es usando el divide, dividir. Si escojo el blanco ese vuelve a normal. Pero si escojo algo como verde aquí. Tú puedes ver quizás. Y por lo menos el verde desapareció. O quedó lo mismo y los rojos subieron cambiando la imagen así. Es similar que en Premiere añadiendo un color opuesto para cancelar el color que quieres desaparecer. Pero si tienes una situación donde quieres añadir el color. Ya puedes en cambio de usar dividir. Puedes usar el modo de multiplicar. Y este va a multiplicar cada pixel en la imagen por ese color. Y después puedes usar el slider en el botón factor FAC. Para cambiar el nivel o cuanto vas a mezclar los dos juntos. Y ahora que el multiplicar oscurece un poco la imagen. Mira en este slider acá para subirla bien arriba para que tiene más brillo posible. Y así puedes añadir un color a la imagen. O quitarlo usando el dividir. Multiplicar y dividir. Bueno todo ese es el balance de color. Porque estamos tratando de balancear los colores en la imagen. Bueno hay otro término que usan que es color grading. Color grading es como un balance de color. Pero en una manera artístico con la imagen. Y una manera rápida para hacer eso es usar un nodo que no está en la categoría de colores. Está en converters, convertidores. Y uno que se llama color ramp. El color ramp básicamente son todos tus colores. Pero representados en una escala gris desde negro a blanco. Lo que puedes hacer en la escala de grises. Tú puedes añadir otros puntos. Dale click en el plus y ese añade otro. Y puedes darle click en el triángulo para moverlo un lado al otro. Y puedes añadir cuantos que necesitas. Y si das un click en la cajita. Puedes escoger un color. Y escogemos azul por ejemplo. Y este va a añadir una cantidad de azul a todo. Vamos a colocar otro acá. Y puedes arrastrarlo donde tú quieres. Y puedes jugar bastante como quieres. Por ejemplo vamos a meter una naranja por ejemplo aquí. Como te da el gusto. Y este significa que nuestros negros todavía son negros. Pero nuestros semi oscuros son naranjados. Los medios ahí son azules. Y los blancos son blancos. Y podemos colocar otro aquí. Digamos otro azul otra vez o algo así. Bueno porque no colocamos un verde para un cambio. Y vamos a tener un efecto de arco iris un poco. Bueno ese se ve terrible todavía. Hasta que colocamos un mezclador. Eso es add color color mixer. Mezclador. Y con este mezclador podemos mezclar el original. Encima de esta imagen nuevo. Y ese va a mezclar. Esa imagen muy fuertemente coloreado. Con el original para sacar algo un poco interesante. También puedes jugar un poco con el modo de mezclar. Por ejemplo uno arriba aquí que se llama soft light. Este va a mezclar estos dos en una manera interesante. Reducir la mezcla usando el botón factor. Y este slider aquí reducirlo bastante. A veces también es usar el botón clamp. Que limita los colores un poco para que no sobrepase la raya. Y cuando los dos se mezclan. Tienes un resultado interesante. Un poco diferente de lo normal. Juega un poco con esto. Probar diferentes cosas para ver que combinación te da un efecto interesante. Puedes lograr un efecto diferente mezclando uno encima del otro con diferentes modos y diferentes tolerancias en la mezcla. Este añadió ese esquema de color al original pero no tan drásticamente. Y esa combinación de colores te da otro sentir al esquema de color en la imagen. Entonces puedes jugar un poco con todas esas herramientas que tienes disponibles para hacer los cambios de color. Corrección de color que es el ajuste de la luma usando el monitor del Waveform. Y el balance de color y color grading que va a cambiar los colores y monitoreándolo con el Vectorscope. Entonces ahí lo tenemos. Gózate con color.